¿Qué es el corredor bioceánico? Y a su vez también estuvo participando Hernán Cornejo por el Palazur, también la diputada de Jujuy y mostrando lo que venimos haciendo en una política de Estado Nacional y Provincial y cómo esto nos permite tener salidas hacia el mundo, particularmente con la región, con los países que mencionaba y por supuesto trabajando sobre distintos ejes que son cinco los que se va a trabajar de ahora en más que es justamente el comercio, el turismo, la educación. Las relaciones diplomáticas entre los países y nosotros brindando leyes que sean leyes para toda la región. Precisamente se ha avanzado en la conformación de un comité parlamentario. Exactamente y este comité parlamentario tiene justamente la modalidad de trabajar en leyes que nos permitan relacionarlos a todos los países de la región y a su vez también se van a ir integrando poco a poco otros actores como las universidades que ya se hizo algún trabajo anteriormente, a su vez también las cámaras empresariales y el 13 de diciembre tendremos la próxima reunión. ¿Cómo está el corredor bioceánico en lo que respecta a su paso por Argentina y por Salta? Nosotros desde acá, desde el Senado y la Cámara de Diputados, le hemos brindado las leyes correspondientes para que se transfiera al Ministerio de Transporte de Nación lo que son las tierras para que justamente la parte, tanto el ramal que pasa por la ciudad de General Güemes, como también las rutas tengan los accesos correspondientes y los empresarios que ya han estado teniendo diálogo con el Parque Industrial, con el Ministro de Producción, a quien le agradezco porque también ha formado parte indirectamente de esta reunión con todo el material con el que hemos estado trabajando. han estado mostrando muchísimo interés en las empresas a instalarse. Nosotros lo que tenemos que darle justamente y lo que se habló entre todos los países es darle esa seguridad jurídica a los empresarios que quieran apostar no solo en lo que es General Güemes, sino que cuando salgan los productos de General Güemes a Chile, a Brasil, a Bolivia y a Paraguay lo puedan hacer en este corredor de una manera mucho más económica, ágil y directa porque también tenemos el corredor que une la parte de Argentina y Paraguay. A su vez también lo que comunica Chile con Brasil, han comentado que han trabajado durante muchísimos años y falta muy poco para que sea efectivo. Entonces creo que eso es lo que nos permite poder comunicarnos.